Todas las personas que han muerto en 2017 han sido por personas que no han acudido a un centro de salud y eso quiere decir que falta promoción, falta información por parte del personal de salud a la misma comunidad, a la misma zona, en el mismo barrio donde vivimos. La Zavia está acudiendo por la calle. En lo que va del año son 10 casos de rabia canina que se registró en todo el país. Y una persona murió a consecuencia del contagio de la rabia. Hablamos de Chukisaca, de una comunidad, perdón, de Potosí, de una comunidad muy lejana, que la niña, según antecedente, tenía una morredora de un animalito en casa. La niña ha presentado síntomas, ha llegado a Cochabamba para ser internada y ha dado positivos. Desde el año 2017 hasta la fecha, son más de 965 casos de rabia canina y al menos ocho personas perdieron la vida a consecuencia de la rabia canina. Hay personas que han fallecido, 5 son de Santa Cruz de la Ciesa, 2 son de La Paz, 1 en la ciudad de La Paz, de aquí a que ha sido murido por un pedazito también en la Uyustus, una persona mayor, un hombre. Estamos hablando y del caso de la niña, del alto, que lastimosamente les digo, ha sido por falta de monitoreo en el lugar y esto no debería ocurrir. El personal del Ministerio de Salud recomienda a la población en general acudir a los centros de salud si una persona es mordida por una mascota.